y como están sean bienvenidos a otro vídeo de dragon ball sparking sirvo en esta ocasión con un hiper resumen de todo lo que vendrá en sparking sirvo ahora sí el vídeo definitivo para que si te compras el juego desde ya oa ver si no te lo compras o si lo compras en su lanzamiento o si quieres solo verlo a través de este bonito canal en fin sin más relleno vamos con el vídeo y sparking sirvo respetará las mecánicas clásicas de la saga budokai tenkaichi de esta forma podrás jugar a la vieja escuela o con una configuración de botones más actual y cómoda el gameplay te permitirá jugar en solo o hasta con cinco personajes sin embargo habrá una restricción de nivel para que no puedas llevarte a cinco personajes rotísimos limitando la cantidad de los mismos por partida el entorno de cada mapa es gigantesco y completamente destruible por los ataques las habilidades y movimientos son files al anime y puede ejecutar los clásicos choques de ki no obstante el juego no contará con multijugador local salvo por un escenario es que es el de la habitación del tiempo esto debido a las mecánicas ya mencionadas destrucción de escenarios que no serían posibles en una pantalla dividida el juego contará con tres versiones la estándar que está disponible el día de su lanzamiento y la deluxe y ultimate que te dan acceso anticipado al juego y sus dlc tres días antes de su lanzamiento sin mencionar que programar esta versión te deslocará de golpe a personajes como gueta de dragon ball super pero la de dragon ball super y goku de dragon ball daima además de una que otra ventaja adicional en la versión ultimate tendremos un sistema de personalización muy básico muy cortito en el cual podremos cambiar la ropa a nuestro personaje ya sea que queramos tenerlo con el atuendo así medio sin playera o tenerlo medio roto medio destruido así como ponerle uno que otro accesorio y además podemos después de completar ciertas batallas obtener esferas del dragón y luego de juntar las siete esferas del dragón podemos pedirle deseos a shenlong o a por unga depende cuáles consigamos pasando con los modos de juego tenemos los episodios de batalla que es como el modo historia serán desde la perspectiva de ocho personajes diferentes reviendo batallas épicas de la serie este modo historia te permite jugar con goku vegeta gohan picoro tron del futuro freezer black goku y jiren evidentemente algunos personajes tendrán más misiones que otros en este modo historia poco tradicional el ejemplo acertado que pone el desarrollo del juego es con jiren quien pues obviamente sólo puede pelear durante el torneo del poder porque pues sólo sale durante el torneo al poder en contraparte goku es quien tendrá más misiones porque obviamente él es el protagonista y sale desde el inicio y pues sale todo el modo historia también nos ponen a confirmar que en ciertas batallas podremos tomar caminos alternos es decir podremos hacer cosas diferentes al cráneo original de la serie como por ejemplo que vegeta se pelee contra él en el torneo ahora con el modo de pelea costum un modo de juego donde literalmente creamos nuestras propias historias aquí podemos quedar desde una introducción especial con título fondo diálogo y la peli en sí también al inicio del juego este ya contará con 30 batallas originales de este modo con condiciones de victoria específicas también tenemos el modo edición donde creamos algo parecido a una película teniendo la chance de escoger las posturas de los personajes sus expresiones su aura diálogos con su título ya que no habrá buses disponibles para este modo los ángulos de cámara y la música de fondo y de igual forma podemos configurar condiciones especiales de victoria y otras cosas como que cuando la salud baje más del 30% automáticamente entramos en el modo spark que el oponente cambie de personaje luego de cierto tiempo ponerse matricas luego de la derrota del oponente y todo esto en tiempo real para que puedas ver la prueba y error de sus propias batallas creadas estas partidas las podrás subir al servidor y serán jugadas por cualquier jugador del mundo el total de personajes jugables serán 182 siendo el juego dragon ball con mayor cantidad de personajes jugables aunque con trampa porque te cuenta las transformaciones el personaje secreto por perdonar el juego como ya dije es waku de dragon ball daima podrás jugar con él así como con gueta y broly de dragon ball super al instante con tan solo poner juego antes del 11 de octubre los 182 personajes en realidad son como 100 sin contar las transformaciones y te los digo a continuación comenzando de izquierda a derecha basándome en esta imagen tenemos a ya nemba allí es guldo yamcha videl tenshinhan nail black goku roshi chaos bills cooler botter new rikum frost piccolo freezer zamasu normal zamasu fusionado goku super shenron guise boya kale krillin gohan adolescente dispo espopovich golden freezer zel número 18 mecha freezer king cold rossi roxy metal cooler gohan niño napa vegeta tronx del futuro de zeta ribrian kakunza tarles kefla majin bu malvado daura gohan del futuro hit bardak pan up babidi super bu mister satán vegeta de gt baby tronx niño goten 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 caulifla buten bu gohan majin bu goku de gt gogueta de gt goku un niño de de dragon ball original gogeta de dragon ball super soldado de freezer hildegard kit bu número 17 de dragon ball super kiave el doctor willu tapión bellito broly de zeta admiraza número 17 de zeta tronos del futuro de dragon ball super el gran sayaman broly de dragon ball super garlic junior android 13 bellito de dragon ball super topo topo hakaishin jiren jiren 100% de poder doctor jero cel junior slow sarbon número 16 gugueta de zeta yagirobe saiba man radix android 20 bergamo y cuy recuerden que sparking 0 ya sale el próximo 11 de octubre o sea en menos de un mes ya tendremos este preciosísimo juego lo tendremos completo del canal lo corremos en directo y tendremos tutoriales y mucho más sin más espero este vídeo les ha informado les haya gustado les ha entretenido sin más yo soy rascali y nos vemos a la próxima